En Chile, de acuerdo a todos los decretos de braga y programas, tenemos un currículum racionalista académico, de todos los objetivos del sistema de primero básico a cuarto medio de nuevo a las asignaturas, solo el 0,8% de los objetivos están destinados al pensar, un 0,2% a la creatividad. De tal manera que tenemos un grave problema puesto que el currículum lo que pretende es mecanizar alguna respuesta de nuestros estudiantes. La mecanización significa que con un entrenamiento constante estos niños pueden llegar a atender un satisfactor de los CINCE y una prueba PSU también satisfactoria. Pero a nosotros no nos interesa aquello y no porque seamos 100% divergentes o seamos prepotentes. No nos interesa porque Chile tiene una relación social tremendamente heterogénea, dispar, pero además injusta la cobertura de capacidades entre los que tienen más y los que tienen menos es habilidad. Y la verdad es que tanto usted como yo hemos tenido una pésima educación. Lo que hemos tenido es un entrenamiento, un adiestramiento, un amaestramiento. Si no, ¿cómo se llama cuando te pasan un programa y tú tienes que repetirlo en la clase y el niño tiene que reproducirlo? Y si no lo reproduce, el sistema te deshecha. Y de prueba PSU lo que pretende es medir la estandarización del programa. ¿No estamos programando bien a esta nueva humanidad? ¿Estamos fabricándola bien? ¿Estamos produciendo los hombres y mujeres que queremos para este sistema? Para que el sistema por supuesto no cambie, sino que se mantenga y se reproduce. La literatura habla de la escuela como una instancia reproductora, reproductora de la cultura y de la sociedad del poder de la política. Y la verdad es que nosotros en Recoleta lo que queremos es terminar con esa reproducción. ¿No le dice una expresión tan prepotente que hay que terminar con la reproducción social? ¿Sí? No se pierde nada en intentarlo, ¿no? Y si no hacemos seriamente algo podemos hacer. Por lo tanto, la asignatura o el taller en este momento de ocio-pedagogía constituye toda una suerte de choreza, ¿no? De prepotencia que nos costó un mundo defender frente al Ministerio de Educación que no entendían esto de la ocio-pedagogía porque en Francia, España, Inglaterra, la ocio-pedagogía es un poblado. Y es un poblado para profesores que quieren ir a las escuelas europeas o norteamericanas a enseñar cómo administrar el tiempo libre. Entonces se llama ocio-pedagogía, ¿no? Que es la administración del tiempo libre. Pero para nosotros la ocio-pedagogía no es una administración del tiempo libre, sino la administración del pensamiento libre, que es más osado, más peligroso, más divergente. Pero esta gestión, la administración del pensamiento libre exige del profesor, de la persona que lo va a dictar, de la maestra, del maestro, condiciones, yo diría, épicas. ¿Por qué condiciones épicas? Porque todos nosotros, cuando nacemos, nacemos en un mundo preexistente. Es decir, el mundo estaba ya cuando tú naciste, estaba mucho antes que tú. Y este mundo te presta oídos, te presta orejas, te presta vista, te presta todo. Pero te lo impone todo. Que es la socialización primaria, ¿no? Que los papás, la mamá tienen que enviar a los niños fuera de la casa y viene la socialización secundaria o la terciera que significa que el niño tiene que ser programado. ¿Sí? Y cuando no son programados tenemos problemas. Bueno, la ocio-pedagogía podríamos decir que es una desprogramación. Es decir, desprogramación. ¿Qué significa esto? Que cuando tú naces al mundo, el mundo ya tiene un sistema de conocimiento, tiene un saber, tiene una mirada de todas las cosas. Y lo que tú tendrías que hacer en ocio-pedagogía es cuestionar la mirada y saber y conocimiento de todas las cosas. Entonces, ustedes son súper hombres y súper mujeres porque cuando entras en la ocio-pedagogía, tienes que adueñarte el ánimo porque el ánimo determina también cómo te lleva con el otro, cómo ves al otro, cómo el otro te ve también. Si tú eres acogedora-acogedora y trazas respecto a aquellos obstáculos que impiden que tú te relaciones de manera adecuada con el niño o la niña, vas a tener una recepción. Pero si tú eres directivo o directiva, vas a tener otra recepción. Por lo tanto, la realidad de tu curso va a cambiar, lo que significa que la realidad es una construcción subjetiva y que sí podemos cambiar el mundo. Y que estos niños que hoy día de primero o cuarto básico les enseñemos ocio-pedagogía, o sea, sólo a pensar. O como dice un profe mío, en realidad es sensipensar. Porque sólo los más sensibles pueden detenerse un poco y decir en qué cresta de mundo estoy. ¿Cómo me llega este mundo? ¿Cómo me llega el mundo? Entonces, los que piensan, en realidad sensipiensan. Los sujetos más pensadores son más sensibles también. Los más amantes son más sensibles también, ¿no? Y la ocio-pedagogía exige decir que seas una buena y un buen amante. ¿Amante de qué? ¿De la desnudez? ¿De no fabricar mitos? ¿De no engañar a nadie más? Porque ya vivimos engañados en esta cultura. Nos engañaron de todo y de todas las cosas. Nos dijeron que tenían un cerebro, que tenían un sistema fisiológico y todo eso. Nos hicieron dibujos y mapas. Y nosotros creímos en ello. Hoy día sabemos que no es así. Incluso hoy día por primera vez se hizo un mapa cuántico del cerebro. Y se dice, mira, el cerebro es desde la uña del dedo al pie hasta el último pelo de tu cabeza. Ese es el cerebro. 100 años más se va a decir otra cosa, tal vez. Por lo tanto, todos los predicados considerados verdaderos y que han alimentado tu manera de ser y ver el mundo, están en constante cambio y mutación. La usopedagogía consiste en cómo invitarlas al niño en esa convicción de que todo es mudable, todo es habitable de manera distinta. Lo que hoy día afirmamos como verdad cierta, dentro de sin años no lo hace. Por lo tanto, ¿cómo te instalas en el mundo? ¿Qué es lo que permanece? La usopedagogía es exigerte una emocionalidad toda por otra. Porque para pensar se requiere una emoción fuerte, sólida. En otras palabras, nosotros vamos a pasar. Pero no podemos pasar si no le dejamos algo a nuestros niños, ¿no? Lo que es el pensar de éste. Sácate los tabúes, los mitos, las prisiones, las cadenas del alma. Como dice mi amigo Juan Gaviota, somos Juan Salvador Gaviota. Si desatas las cadenas de tu pensamiento, todo tu ser será libre. ¿Te acuerdas cuando Lorenzo Gaviota nos podía hablar porque tiene una lacretada? Y Juan Salvador Gaviota le dice, no, le dice, debes creer, debes pensar que puedes. Tenemos tantas trampas en la existencia que nos impiden de verdad ser con el otro, amable, no amoroso y vincularnos, atrevernos a vincularnos con el otro porque después de todo, cuando tengas noventa años y vienes hacia atrás te va a quedar solo el vínculo. ¿Cuánto amaste y cuánto te amaste? No te queda nada más. Los grados doctorales, más gente, se quedan atrás. Porque la vida no está determinada por aquello. Bueno, yo te invito a entender que la usopedagogía es una invitación a habitar el mundo de manera distinta. a evitarlo desde la duda amorosa. El día de mañana probablemente vamos a entender que las clases no deben darse 45 minutos, si no, ¿dónde quieres estar hoy día? Vamos a la sala entonces de exploración matemática. Ahí está en toda la primera si quieres y arregló cuando tú quieras. Bueno, Finlandia ya se atrevió y está levantando un currículum transdisciplinario, que es lo que nosotros teníamos escrito ya hace rato, pero somos pobres, ¿no? Entonces tenemos que seguir a los otros. El currículum transdisciplinario parte con la usopedagogía donde no hay asignaturas, no hay materias, no hay que ver algo preestablecido, se va construyendo en el momento. Por mínimo que sea, probablemente a alguno de tus niños jamás se le va a olvidar de ese taller, si es que lo va a ser de verdad libre. Y de eso se trata entonces esta jornada. ¿Cómo? Desde la impotencia. Logramos traspasarte el entusiasmo, que es lo que tenemos por ahora, porque las universidades de Chile en una vista empobraron la usopedagogía a la manera del pensamiento libre, ¿no? Porque sé que en el mundo genera la fuerza del miedo. Un sujeto libre no es dominable. Un sujeto libre no es engañable. Un sujeto que piensa de verdad es otra cosa, ¿no? Y tú, maestro, maestra de Recoleta, te han articulado en esto la usopedagogía. Yo creo que has hecho bien. Pero yo apelo a esta estructura emocional, a tu honestidad humana e intelectual, para que dejemos poco más que nos han vendido y entremos a la sala así es, ¿no? ¿Ya? De tal manera que demostrar que sí existe la cuadratura del círculo, que sí existe el Aleph, ¿no? Tú sabes lo que es el Aleph, ¿no? El Aleph es una mirada que concentra todas las miradas del mundo en un solo punto. Que eso existe, de verdad. Así que los dejo con la usopedagogía para que no me peguen. Ha sido un placer. Bienvenidos. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.